Mi Dios y Rey, sedienta de esa paz y felicidad que encuentro en este silencio santo donde me reúno contigo. En mi constante búsqueda de ti no te veo, pero te siento. Noto tu amor, tu cercanía, tu presencia, tal como me enseña mi fe, tal como desea mi corazón. Nunca encontraré suficientes palabras para agradecerte el infinito amor que muestras a todos nosotros. Nunca sabré expresar con selectos términos lo que significas para mí, lo que significas para este alma enamorada de mí. Solo acierto a decirte, bendito Jesús, que para mí tenerte es disfrutar de un obsequio del amor que Dios me profesa convertido en el mejor regalo posible. Caminamos todos los que en ti creemos. Reverendo Padre Don Andrés Nájera Ciatero, párroco de las iglesias de Nuestra Señora de la Asunción y de San Francisco de Asís y director espiritual de la sección adoradora nocturna de Villa Carrillo. Reverendo Don Luis Morián Jaraíces, capellán del convento de las hermanas de la cruz. Señor presidente de la sección adoradora nocturna española de Villa Carrillo, Don Francisco Navarrete Montañez. Señor Don Juan Jiménez Fernández, prionero del Corpus Cristi de Villa Carrillo 2017. Bien las autoridades, reverendo párroco de las parroquias Nuestra Señora de la Asunción y San Francisco de Asís y de Villa Carrillo. Presidente y miembro de la adoración nocturna, queridos paisanos, abuelos, locas de alegría, cantarán jubilosas alabanzas al amor de los amores. A tiempo que una nube de pétalos de rosas caerá sobre el viril de la custodia envuelta de no intenso aroma de incienso. En ese momento doblaremos la rodilla, inclinaremos la cabeza y diremos como santo Tomás. Señor mío y Dios mío, invitaremos a Jesús a que entre en nuestro corazón y allí en lo profundo del alma compartiremos con él nuestra vida. El, que lo sabe todo de nosotros, siempre espera que le contemos nuestras inquietudes y nuestras alegrías. Hablar necesariamente de su brillante trayectoria docente e investigadora, sabiendo que es difícil mostrarla con el detalle que merece en el marco de esta breve intervención. Como docente empezó desde muy joven dando clases prácticas de griego en el Instituto de Enseñanza Media López de Vega de Madrid, 1958-59. Los tres cursos siguientes como profesor encargado de la Cátedra Oficial de Latín en el Patronato de Enseñanzas Medias Virgen del Rosario de Villacarrillo. Con sus 85 años sigue investigando, leyendo y escribiendo. Nuestro 3º tuvo ni idea, AMYED sobre todo el Dedicado de la Cátedra Oficial de la Cátedra Oficial de la Cámara de "... Queridos paisajes, como primera providencia, debo expresar mi agradecimiento al presidente de la Adoración Nocturna, don Francisco Navarrete Montañer, por haberme designado para pronunciar el pregón de este año. Resaltando sobre todo mi entrega incondicional al ejercicio de mi vocación, palabra que significa llamada, llamada o inspiración, que él mismo habrá sentido también por haber sido docente. A este respeto, humildemente, debo hacer mías las palabras de Sancho Panza. Hace los múltiples consejos que le daba un quijote para que fuera un buen gobernador de la insula barataria. La enseñanza, o sea, con el consejo. Y esto lo dejó ya muy bien dicho ese poeta filósofo, que me gusta llamarle así, Antonio Machado, que también fue docente y catedrático de francés en el Instituto de Baeza, como sabe. Y en uno que sorprende dijo algo muy sencillo, pero también muy profundo. Decía, moneda que está en la mano quizás se deba guardar. La monedita del alma se pierde si no se da camino. Soy blanca nave del sagrado puesto. Por mí, postrado en el peñón desierto, canta y acceta su trunfal destino. Soy consuelo del triste peregrino que cruza el mundo de pesares hierro. Soy álbum santo del eterno huerto, rosa bendita del rosa al libido. Sin mí la pena se desgarra y llora. Sin mí el dolor sus amarguras vierte. Sin mí el sepulcro con favor devora, con furor devora. Apirando mi luz el alma es fuerte. La pena se hace amor. La noche aurora. La luna claridad. Faro la muerte. Como habrán apreciado, el primer sonento es la obertura que introduce el aire pausado del agacho. Para proseguir al paso del alegro maestoso o majestuoso. Y así dar fin a la dicha sinfonía con el sereno acorde de este último sonento. Una emotiva meditación. Una explosión de amor dio vida al mundo. Otra después lo redimió del crimen. Este final exigía detenerse por el prodigio, no ya estético, sino grandioso, que Bernardo le ha conferido a estos dos versos. El poeta, para explicarse a su nivel ser humano, un acto divino de trascendencia infinita, ha recurrido al efecto combinado de esas dos atrevidas figuras retóricas que son la hipérbole y la metáfora. Como he sabido, la hipérbole es la exageración en grado sumo. Como hay que interpretar el fruto sobrenatural que genera la Sagrada Eucaristía. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!